La aspirante presidencial Cristiana Chamorro, su hermano Pedro Joaquín Chamorro, exvicepresidente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, los extrabajadores Marcos Fletes y Walter Gómez y el conductor Pedro Vázquez fueron declarados culpables por el juez Luden Quirós en un juicio que se llevó a cabo en la cárcel del Chipote. El Ministerio Público del Régimen pidió 13 años de cárcel para Marcos Fletes y Walter Gómez, 7 años para Pedro Vázquez, 9 para Pedro Joaquín Chamorro y 8 años de prisión para Cristiana Chamorro. Los reos de conciencia fueron condenados por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos. Los abogados defensores alegaron que durante el juicio político, el Ministerio Público no logró probar la comisión de los delitos por parte de los imputados. El Vaticano confirmó la expulsión del nuncio apostólico por medio de un comunicado, en el cual señaló sorpresa y dolor por la decisión del gobierno de Nicaragua de retirar el beneplácito a su eminencia Monseñor Waldemar Somertag. La Santa Sede también dice estar convencida de que esta grave e injustificada decisión unilateral no refleja los sentimientos del pueblo de Nicaragua, además de destacar la gestión de Monseñor Somertag por la liberación de los presos políticos. La expulsión del nuncio apostólico fue ejecutada por el régimen de Ortega y Murillo como consecuencia de cuatro incidentes provocados por el gobierno entre el 10 de enero y el 5 de marzo de 2022, revelaron a Confidencial fuentes vinculadas al exrepresentante de la Santa Sede en Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista de actores corruptos y antidemocráticos conocida como Lista Engel a nueve funcionarios y aliados al régimen orteguista. La lista incluye a los diputados andinistas Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Edwin Castro y Guálmaro Gutiérrez, quienes ya están sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. También fueron designados los magistrados electorales Lumberto Campbell, Brenda Rocha y Cairo Amador, estos últimos presidenta y vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, respectivamente. La lista la completan los diputados Wilfredo Navarro y María Aide Ozuna, presidenta del Partido Liberal Constitucionalista, y la juez orteguista Karen Chavarría, titular del IX Distrito Penal de Audiencias de Managua. El Departamento de Estado informó que incluyó a los funcionarios por socavar los procesos democráticos o las instituciones de Nicaragua. El régimen Ortega Murillo elevó la tensión diplomática con España al retirar al embajador de Nicaragua en ese país, Carlos Midens, bajo el argumento de supuestas presiones y amenazas injerencistas sobre el diplomático nicaragüense. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, consideró que la decisión de Nicaragua de retirar a su embajador en Madrid no es más que un capítulo más de la huida hacia adelante de Daniel Ortega, y advirtió que la medida no impedirá que su país continúe reclamando la liberación de los presos políticos. Álvarez recordó que el gobernante nicaragüense tiene una sanción moral y política de la comunidad internacional, que considera que las elecciones por las que renovó su mandato en noviembre fueron una burla y le reportaron sanciones reales. El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo durante su discurso de toma de posesión que su gobierno promoverá siempre y en todo lugar el respeto a los derechos humanos sin importar el color del gobierno que lo vulneren. Boric, que con 36 años es el gobernante más joven de la historia chilena, pidió también a sus pares latinoamericanos promover la integración regional y prometió que se harán esfuerzos para que la voz del sur se vuelva a escuchar firme en un mundo cambiante. La entrada en operaciones de la planta de gas natural New Fortress Energy sigue en el limbo dos años después de firmarse un acuerdo con el régimen orteguista para construir y operar en Puerto Sandino, una planta eléctrica con capacidad para generar más de 300 megavatios de energía. Fuentes vinculadas al sector eléctrico confiaron a Confidencial que las razones del retraso son problemas técnicos, legales y el temor a las sanciones de Estados Unidos contra los operadores del régimen que regulan las inversiones energéticas. La planta estaba prevista a entrar en funciones el segundo semestre de 2021 con una inversión de 700 millones de dólares. El cuerpo de una niña nicaragüense de cuatro años fue recuperado en las aguas del río Bravo que divide México y Estados Unidos, informó el mexicano Instituto Nacional de Migración. Reportes de medios locales indican que la menor fue arrastrada por el río Bravo la noche del pasado 4 de marzo, cuando junto a su madre y otros dos hombres intentaban cruzar hacia Estados Unidos. La mamá de la niña, Angélica Silva Mendoza, relató a las autoridades que, casi llegando al lado estadounidense, resbaló y fue arrastrada por la corriente. Esteli fue uno de los tres departamentos nicaragüenses que registró un mayor incremento de mortalidad en 2021, cuando Nicaragua sufrió un fuerte rebrote de COVID-19. Revelan datos del mapa de salud del Minsa. El Minsa reportó que en Esteli, por cada 10.000 habitantes, fallecieron 61 personas, 10 más que las reportadas en 2020. Este incremento de mortalidad solo es superado por Managua, el departamento con más población del país. El aumento reportado en 2021 estaría relacionado al impacto que tuvo la segunda ola de la COVID-19 en el norte del país, ocurrida entre agosto y octubre del año pasado. La defensora de derechos humanos y presa política Evelyn Pinto fue encontrada culpable por un juez orteguista por los supuestos delitos de conspiración y ciberdelitos, en una audiencia que se llevó a cabo a puertas cerradas en una sala del Complejo Judicial de Managua. El Ministerio Público del Régimen solicitó ocho años de cárcel, cinco por conspiración y tres por ciberdelitos, más 500 días multas. La lectura de la sentencia fue programada para el próximo 14 de marzo. Parientes de la presa política denunciaron que el proceso judicial fue arbitrario, porque durante los cuatro meses que lleva encerrada, no obtuvieron respuesta a ninguno de los recursos legales introducidos, incluso aquellos referidos a la delicada situación médica de la activista. El Ministerio de Gobernación ordenó la suspensión temporal de la Asociación Española Nicaragüense conocida como Casa España Club Campestre, bajo el argumento de supuestas contradicciones y falta de entendimiento entre los socios registrados hasta antes de enero de 2017. Félix Jiménez, ex representante legal de Casa España, informó a los socios de la organización que el 8 de marzo fue llamado de manera irregular a una reunión con el responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones de Gobernación, Frania Urey Blandón, quien le notificó que la asociación estaba suspendida temporalmente y no precisó el tiempo de vigencia de esta medida. Casa España es un club social privado constituido en 1964, con el propósito de fortalecer los lazos de amistad entre los españoles residentes en Nicaragua y fomentar la relación con la comunidad nicaragüense. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.